Desde el inicio de la humanidad, la música forma parte de nuestras vidas. Los músicos somos el alma del pueblo y nadie puede negar la importancia que tenemos en la cultura de nuestro Perú. La música nos acompaña en las tristezas, alegrías y esperanzas. Es medicina para nuestras almas. No solo genera recursos para el Estado, sino también genera trabajo para los ciudadanos. ¡Defendamos lo nuestro! Sí al 30% de difusión de música hecha en el Perú, en todos los organismos de radiodifusión. ¡Vamos Perú!